En Oriente Noticias seguimos haciendo visibles todas las problemáticas de la comunidad y es que en el sector de Carora, esto es muy cerca, la terminal de transportes de Cúcuta, la comunidad denuncia que el robo de las cámaras de seguridad ha generado que los delincuentes vuelvan a la zona. Yurayma Rivera, buenas tardes. ¿Qué dice la gente en este lugar? Muy buenas tardes, los saludo desde el barrio Carora o más conocido en un tiempo en sus calles como el Bronx, pues el alto índice de inseguridad, robos, consumidores y expendedores era el pan de cada día que sus habitantes debían vivir y están viviendo actualmente. Pues ellos se unieron, colocaron, instalaron cámaras de seguridad, pero estas han sido saboteadas. Pues vamos a hablar con Eduard, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de acá del barrio Carora. Eduard, bienvenido a las cámaras de Oriente Noticias. ¿Qué se está presentando con estas cámaras? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes de Oriente Noticias. Tenemos un flagelo en estos momentos y es que los frentes de seguridad que han sido creados por la comunidad del barrio Carora, en donde se han instalado cámaras de circuitos cerrados de seguridad y sistemas de alarmas comunitarias, están siendo saboteadas, es decir, se están hurtando el cableado, se están hurtando las cámaras de estos frentes de seguridad que están distribuidos en las distintas calles del barrio. Es un flagelo que no podemos permitir que siga sucediendo en nuestro barrio Carora porque se ha hecho un gran esfuerzo por parte de nuestra comunidad. Estos bandidos que están siendo organizados por algunas personas de Carora que no quieren que vean que van a estar firmados, que están siendo grabados cuando traen la droga, cuando la venden, no van a poder. Así que hago un llamado a la institución pública para que entren y nos refuercen el acompañamiento de seguridad en nuestro barrio. Así es, pues, ¿qué situaciones actualmente se han venido presentando con este robo de las cámaras de seguridad? No, nos han desarticulado más de cinco cámaras de seguridad en algunas calles del barrio. A su vez, nos han cortado el cableado de los sistemas de alarmas comunitarias. Entonces, es un gran flagelo que nos está afectando en este momento en nuestro barrio Carora y se está incrementando el microtráfico a causa de que ya no hay un monitoreo de seguridad, que no hay una vigilancia permanente por parte de estos sistemas como a su vez por parte de la Policía Nacional. Así es, y es que además Oriente Noticias estuvo desde muy temprano recorriendo las calles del barrio Carora. Expendido de sustancias, robos y altos índices de inseguridad es el panorama que viven día a día los habitantes del barrio Carora. Como dos años, esta calle la llamaban la calle del Bronx porque constantemente subían y bajaban indigentes, consumidores de droga. Teníamos joyas que expendían droga constantemente. Los residentes en días pasados comentaron que se presentó un incidente cuando robaron la caja del gas, generando que este se esparciera por todo el barrio. Arrancó el contador del gas y eso era impresionante, el gas que salía. Nos tocó llamar a las autoridades y mandar de inmediato a algún operario para que controlara eso porque pensábamos, pasa alguien fumando. La cantidad de gas que estaba saliendo en ese momento porque ese chico arrancó el contador. Un comerciante dio a conocer que fue extorsionado por delincuentes del sector. Hace un par de años tuvimos un problema de una extorsión con los delincuentes que se presentaron acá. Primero empezaron a llamar y luego vinieron físicamente hasta acá a amenazarnos a mí y a mi familia para que pagáramos extorsiones. Nosotros trabajamos con las autoridades, denunciamos el caso y gracias a las cámaras de aquí de la comunidad pudimos identificar a los delincuentes y pudimos dar captura. La comunidad teme que los índices de inseguridad aumenten nuevamente. Tenemos miedo con los altos índices de inseguridad que está presentando el barrio y hacemos la solicitud a las autoridades que nos colaboran con el mantenimiento de las cámaras. Los residentes del barrio Carora piden a las autoridades mayor atención para no volver a vivir con miedo en la zona. Así es, y es que en el tiempo que hemos estado acá hemos podido observar bastantes habitantes de calle que transitan por cada una de las avenidas de aquí del barrio Carora. Bueno, hablábamos del microtráfico. ¿Qué situaciones se han presentado con este tema? En nuestro sector actualmente se ha incrementado el microtráfico, precisamente porque no hay un pie de fuerza que los ataque, porque no hay un trabajo de inteligencia que vuelva a desarticular esas líneas que hoy actualmente se están creando nuevamente en Carora. Pero los frentes de seguridad de Carora seguirán firmes, seguiremos instalando cámaras de seguridad, seguiremos instalando sistemas de alarma, así a los bandidos de Carora no les guste. Y vamos a tenerlos monitoreados las 24 horas del día. A su vez, se han presentado un gran índice de delitos comunes como el hurto simple a medidores de energía, a medidores de agua, a medidores de gas en las distintas viviendas de nuestro barrio. Yo hago un llamado muy respetuoso a la Policía Nacional para que empiece a investigar estos hechos, pero a su vez tiene que hacer un control directo a esos establecimientos de comercio que están comprando esos bienes hurtados por parte de los bandidos. Así es, pues es la información que se está presentando aquí en el barrio Carora. Para Oriente Noticias, Yuraima Rivera, estamos informando.